Hoy es el día de los chiles en hogadas. Existe una versión sobre la historia de este platillo que cuenta que el 28 de agosto de 1821 fue preparado por primera vez este manjar en honor a Agustín de Iturbide, quien venía de paso por Puebla luego de firmar los tratados de Córdoba con Don Juan de Odonojú, último virrey de España. Esta fecha coincide con el día de San Agustín. Se dice que los chiles en hogada fueron preparadas por las monjas agustinas en el convento de Santa Mónica para deleitar al caudillo. Ante el ferviente nacionalismo, lo decoraron con los colores de la bandera del ejército trigarante, verde con el perejil, blanco con la nogada y rojo con la granada. Si usted puede pegarle hoy a un chile en hogada, ¡buen provecho!